Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, qué tal, bienvenidos a esta edición del día jueves 10 de septiembre del reporte federal, hoy día del terapista ocupacional y también día mundial de la prevención del suicidio. Y bueno, voy a saludar esta mañana a mi compañero Juan Manuel Robledo después de haber pasado una noche espectacular en el Seibo en Flores. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Marce. Sí, hemos compartido el fogón ahí en el Seibo en Flores de Juan Antonio Márquez desde el Partido de la Costa. Hemos disfrutado una hermosa noche con milongas, con el canto surero. Y ya tenemos que comenzar con la lectura de las principales portadas de los periódicos matutinos de nuestro país. Comenzar por la versión digital del diario regional de Pilar, por la versión www.pilaradiario.com, que tiene como principal noticia, ya no damos más. El mensaje de los gastronómicos locales. Desde marzo, sus locales permanecen cerrados por la pandemia. Realizaron un video en el que piden a las autoridades que les permitan volver a abrir. En la zona estiman que unas mil familias dependen de la gastronomía. Otra noticia, hoy Kicillof en instantes nomás va a anunciar el plan integral de seguridad para la provincia, con intendentes del partido. Tras la reunión en Olivos a Chaval, dijo, la decisión de Alberto de aumentar la coparticipación es clave. Avaluó la decisión que la provincia recupere un punto de la coparticipación, que se va a destinar a la policía. Sobre el conflicto dijo que es justo, pero no justifica los métodos violentos y extorsivos. Estas son las principales noticias que tiene en su versión digital el diario regional de Pilar. A las 10.29, cuando la temperatura es de 16 grados. La máxima para hoy, 22 grados y un cielo despejado que nos va a estar acompañando durante todo el día. Marce. Bueno, muy bien. Tenemos el diario Crónica, que en su portada nos cuenta la parte superior. El entrenador, hay optimismo en Boca, hay equipo para la Copa. Tras los contagios masivos en la burbuja, Miguel Ángel Russo recuperó a 14 jugadores de cara al partido con libertad el próximo jueves en Paraguay. El entrenador Seneice ya perfila a los 11 titulares. Como nota central, la foto del presidente Fernández junto a los ministros y algunos intendentes. Y en la parte de abajo, la policía reclamando. Pero, depongan la actitud, Alberto prometió una solución para la bonaerense. Depongan la actitud con un tono policíaco, ¿no? Depongan la actitud. En medio de las protestas policiales, el presidente habló desde Olivo, junto a Kicillof, Massa, Máximo Kirchner e intendentes del oficialismo y la oposición, que repudiaron la metodología del reclamo. Nota que ocupa toda la portada del diario Crónica para el día de hoy, jueves 10 de septiembre. En Clarín, falta una semana a la Copa en desventaja y la foto de Carlos Tevez entrenando. Los equipos argentinos llegarán sin el rodaje que ya tienen sus rivales para la Libertadores. Al lado de otra noticia, la gran feria de fotografía, esta vez en versión online. Va foto, se puede ver hasta el lunes con acceso gratuito. Nota y tema del día, ocupa la principal portada de Clarín. Luego de tres días de reclamos de la policía provincial, le sacan plata a la ciudad para pagar el aumento a la bonaerense. La foto es frente a la Quinta de Olivo. Los agentes bonaerenses protestaron y rechazaron una oferta oficial para reunirse con el presidente. Kicillof, muy beneficiado. El gobernador ya recibió 104 mil millones desde que asumió Fernández. Berni, en la cuerda floja. No se dejó ver pese al reclamo policial y hay versiones de renuncia. La reta iría a la corte, hoy dará una respuesta y elevaría un recurso ante el máximo tribunal. La opinión de Eduardo Van der Kooij, una salida a la crisis, una receta de Cristina. La opinión de Marcos Navarro, el conflicto policial y la ausencia de autoridad. Y la nota del editor Héctor Gambini, la insólita crisis de la locademia de policía. Otra noticia, en la parte inferior, en prisión domiciliaria, Báez, salió de Ezeiza y elegía entre Belgrano, el Gran Buenos Aires y Pinamar. Y a partir de este mes, impacto por las expensas, por una suba del 29% a los encargados. Estos son los títulos de Clarín. Muy bien, rápidamente repasamos las portadas de Página 12. La democracia es el único camino. Dice Página 12. No todo está permitido a la hora de reclamar, afirmó el presidente mientras policías bonaerenses se manifestaban con sus armas ante la Quinta de Olivos. El periódico La Nación habla del mismo tema. Fernández le quita fondos a la capital para apaciguar a la policía bonaerense. El presidente decidió sacarle a la ciudad un punto de la coparticipación que equivale a unos 35 millones de pesos. Y es el tema del día, ¿no? Bueno, por último, el periódico Deportivo Oled, Oled, el pase eterno, el increíble caso de Juan Fer Quintero. El River ya no lo tiene, él sigue en Miami y la salida al Shenzhen no se confirma. Con foto central principal, la nota principal, Plan Canje 12. Difícil, pero no, dice Olé. Boca fue por Fabricio Bustos y negocia con Independiente. ¿Qué pide por Marconi y Rossi? Esta vez habrá acuerdo, a diferencia de lo de Silvio Romero, se pregunta Olé. Estas fueron las portadas en los principales periódicos de nuestro país para el día de hoy. A las 10 y 34 les traemos desde el reporte federal, casi como una bandeja, como un mozo en un restaurante de Buenos Aires, con un cafecito de San Telmo. Bueno, esta imagen que se puede vislumbrar a una bebé dándole de comer a estos dos cachorritos, repartiendo cada migaja para uno de ellos y se entretiene. Empieza ya a asumir las responsabilidades de la vida, lo que él espera para ser adulto, que va a terminar así como nosotros, como un ejemplo muy grandioso. Temperatura de 16 grados, máxima para hoy 22, cielo despejado, humedad 73% se siente y se ve en mi piel por el brillo. Máxima para mañana 21 grados, la mínima 6, con mismas condiciones del cielo. Luego asciende la temperatura, para la semana que viene, esto por mi ansiedad que es casi incontrolable, tendremos temperaturas cercanas a los 30 grados, primavera-verano casi aquí en Pilar. Bueno, muy bien. Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día del Terapista Ocupacional, como dije al comienzo de esta edición. Se instituyó a partir del 1985, cuando se realizó el primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional. También se celebra mundialmente el Día de la Prevención del Suicidio. Cada día 10 personas aproximadamente se quitan la vida en nuestro país. y el suicidio se ha convertido, por ejemplo, en la primera causa de muerte no natural en España. Así que, un día para tenerlo en cuenta, hay mucha gente que por ahí hoy en día, con esto del encierro, está bajoneada y hay que superar estos momentos de la vida. Sobre todo cuando está solo. Pero por eso, desde aquí, desde el reporte federal, tratamos de traerle compañía y por lo menos sacarles una sonrisa. Nos encontramos mañana, viernes, porque es el último día de la semana. Seguramente, vislumbrando y viendo algo que haremos el fin de semana para sorprenderlos y regocijarlos y acompañarlos. ¿Con qué nos vamos, Marce? Bueno, tenemos un tema que tomamos prestado de la página Domingo Santiagueño. Este tema de Petico Carabajal, fortuna, fama y poder en guitarra y violín. Con esto nos despedimos hasta mañana y les deseamos que tengan una linda jornada. Lo mismo. Abrazo grande, Marce. Hasta mañana. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!